¿Aló? Hermano, ¿cómo estás? Bueno, ¿dónde está? Conquita, oye hermano, te llamo por lo siguiente Converse con la abogada Y mira, la verdad es que siento que se le ha generado expectativas hermano Yo te pediría que lo consideres para lo más pronto posible Porque como te digo, le he generado una expectativa que no quiero quedar mal Sí, 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 escúchame Cuando ponía para Cristel, yo me entregué el expediente a Cristel Para que lo ganúe Ya Ya, entonces tú sabes por lo que ahorita Cristel no ha salido Allá, ya no está ya No, ya no está, pero Cristel está, también sigue apoyando todavía de afuera Ya Es una buena persona, es lo que... Pero ya yo le siento bastante expectativas, yo creo que... Sí, yo le siento expectativas, sino que aparte la presa fue fastidiada pues Entonces, ella ya me sigue apoyando de afuera Así es, ¿no? Y me dice, está viendo los temas igual Ya, pero me dice, este... que le he llamado... Cristel le llamó a la abogada Ya Y le dijo, le hizo la propuesta para... ¿cómo se llama? En asesoría legal y la abogada le dijo que está bien Ya, pues, mano, bacán, chévere Yo creo que... Ya, entonces, queda ahí Uy, sí, sí, o sea... Y ya, pues, ya, pues, ya, pues... Y ya, pues, ya, pues, ya, pues... Oye, esa... Y la conozco y ya... Sí, 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 sí Y ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, 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 pues, ya, ya, pues, ya le diss número... Gracias.